Buenos días para todos. Soy Pacho Ocampo, piloto del equipo Puerta del Norte Racing Team. Actualmente corremos en el autódromo de Tocasipá junto con mi hijo y quiero invitarlos a un rally que es este fin de semana, domingo 24, en el cual estaremos participando en un BMW clásico. La alargada de la carrera va a ser a partir de las 9 de la mañana en las instalaciones del Centro Comercial Puerta del Norte, quien es nuestro patrocinador oficial hace muchísimos años y en este momento va a patrocinar un evento espectacular que es el Rally de la Montaña, la versión número 20. Bueno, esperamos que nos acompañen, que se inscriban, que pasemos un día muy agradable en compañía de la familia, en compañía de los amigos y que, bueno, en el rally les voy a comentar algo. Es por los alrededores de Bello, cerca del Centro Comercial Puerta del Norte, va a ser una ruta de 160 kilómetros. Va a ser por la ruta lechera, que es con paisajes espectaculares, de modo que, bueno, esperamos que nos acompañen, o si bien quieren participar, es muy fácil, tienen su vehículo, se inscriben con un navegante y así van a poder, entonces, participar, es casi... Gracias. Gracias.